...del Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguada. A ver, ¿lo escuchamos? Defensa, autoridades del Estado Mayor Conjunto, autoridades de las Fuerzas Armadas, queridos argentinos, cuando decidimos comenzar el trabajo que denominamos fronteras seguras, lo hicimos con un único y central objetivo, cuidar a los argentinos. Pero desde el primer momento hemos tenido claro que para cuidar a los argentinos primero tenemos que cuidar a aquellos que nos cuidan y que son ustedes. Por eso, para que todos estemos comprometidos en esta tarea de la paz y la tranquilidad de nuestro país, es que tenemos que reconocer el valor patriótico, la vocación que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero aparte de eso, aparte de reconocer su labor y brindarles nuestro apoyo, tenemos que darle los equipamientos, el acceso a la tecnología que tenemos hoy en el siglo XXI. Lo tenemos que hacer más allá de nuestras restricciones que todos sabemos que tenemos en este momento en términos presupuestarios en nuestro país. Por eso hoy estamos contentos de venir a pasar revista a las cosas que hemos ido incorporando para el transporte, para el equipamiento, el acceso a nuevas tecnologías, uniformes, carpas y acceso a todo lo que tiene que ver con el apoyo a la comunidad. Y especialmente, como decía en el tema fronteras seguras, lo que estamos haciendo es lo que hemos llamado el operativo de integración norte. Que es cuidar una parte central de nuestro país, una frontera fundamental, que venía de años de corrupción, abandono, negligencia, ocultamiento. Y que por ese lugar se nos filtraron todo tipo de organizaciones delictivas y mafiosas, especialmente en los temas de trata y narcotráfico, que han afectado severamente la tranquilidad de nuestras familias. Y todos, reitero, queremos en nuestro país vivir en paz. Que nuestros hijos salgan a la calle y nosotros podamos estar tranquilos. Y para eso, justamente, este trabajo de apoyo fundamental que están haciendo las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad en el control de nuestras fronteras ha sido un cambio histórico. Histórico. Eso sumado al enorme apoyo que con estos equipamientos vamos a seguirle dando a la comunidad en este flagelo que tenemos que asumir como un hecho permanente que es las consecuencias del cambio climático. Con inundaciones, sequías, saludes. Y ahí ha acudido el Ejército estos tres años con una increíble capacidad, eficiencia, sensibilidad para acompañar a las distintas comunidades. También en temas sanitarios, en temas de obras civiles, en estas emergencias cuando quedan poblaciones incomunicadas. Por eso estamos muy contentos hoy con el Ministro y todo el equipo de poder incorporar, insisto, a pesar de las restricciones presupuestarias, todos estos equipos. Algunos también basados en la capacidad de recuperación, de mantenimiento, de reciclado que tiene el propio Ejército Argentino. A eso también hay que sumarle los tres aviones Pampa que la fábrica de FADEA después de 10 años de inacción también, de abandono, de falta de rumbo, logró terminar, rumbo a terminar tres más en el año 2019 y ya estamos hablando con distintos países hermanos de Latinoamérica y de otras partes del mundo para suministrarle esta tecnología argentina que con tanto orgullo hemos desarrollado. Así que hoy les digo que estoy muy contento con la labor que han hecho en nombre de todos los argentinos decirles gracias, que valoramos, que han estado ahí presentes ayudando a esta transformación que ha emprendido el país y que esto es parte también de la nueva directiva de Defensa Nacional que emitimos en julio que busca tener un ejército más ágil, más moderno, más dinámico, que pueda interactuar con las distintas áreas del gobierno y que esté a la altura de los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Confiamos mucho en la capacidad de nuestros hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas que es lo mejor que tenemos. Ustedes son lo mejor que tenemos y a ustedes queremos darle las herramientas para que también sean parte de esta Argentina que está saliendo adelante con mucho esfuerzo, con mucho dolor, tratando de dejar atrás años de mentiras, de atajos, de apelar a soluciones mágicas que no nos trajeron un mejor futuro. Pero ahora trabajando juntos, cada uno desde su lugar, estamos empezando a construir esa Argentina que soñamos. Gracias y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Bueno, allí estaba el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entregando este equipamiento militar al ejército. Esto debe ser Campo de Mayo, ¿no? Porque, vos sabés que muy poco se conoce la agenda presencial del día a día. un movimiento impresionante de gente para siete minutos de charla. Bueno, estamos en un tema presupuestario complejo, como dice el presidente Macri, probablemente se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Digo, ir a los, hacer ir a los jefes militares a casa de gobierno, tempranito también, y se evitaban movilizar un montón de técnicos al interior de la provincia de Buenos Aires, gastar tanto combustible en helicóptero que está caro el litro de combustible.